La salsa cristiana, el merengue cristiano, el reggaetón cristiano, la artrae cristiano, no es de Dios. Y ya, se acabó. Aquí nos buscamos artistas cristianos, aquí nos buscamos siervos cristianos, siervos humildes, siervos sencillos, listos para la obra de Dios. Y según David Ocabel Arpa, el diablo lo resistía, el diablo se tenía que ir, y cuando el diablo se tenía que ir, Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente. ¿Había algún poder en el arpa? No había ningún poder en el arpa. Pero había un ungido de Dios tocando el arpa. Y la isla dice que la unción rompe el yugo del diablo. Mire, según tocaba el arpa, llegan aquellas melodías ungidas, el diablo no resistía. El diablo le gustan sus melodías, el diablo tiene sus melodías, el diablo tiene su musiquita, el diablo tiene sus alabanzas para él, el Dios del cielo tiene su música. Cuidémonos hoy en día, que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios. La música de Dios es una música de un ritmo celestial, es una música espiritual, es una música que inspira a saltarse de lágrimas a uno, una música que inspira a mirar hacia arriba, no es una música que inspira al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo la gente, como si estuvieran tocando una música mundana. ¡Líbrese de esa música vulgar! ¡Oiga música del cielo! ¡Hay música de arriba todavía! ¡Alabados y a Dios! ¡Hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu como tocaba David! ¡Alabados y a Dios! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Ya bendito el nombre de Jesucristo! La música de Dios echa fuera al diablo. La música del diablo atrae a los demonios. David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así e irse. Y Saúl quedaba por lo menos temporariamente en paz. Porque él estaba desechado del de arriba. ¡Se ha bendito el nombre de Dios!